Aeromodel Bagram, Afganistán Rabbit, equipo Neptune Bueno, a joder el cristal Contactos Está cargando Vehículos izquierda Los locos, eliminadlo Posición en la puerta Los afganos atacan desde aquí Recibido, izquierda Rabbit Mierda, han herido una foto ¡Oh no! Me pasan los 50 Bueno no es 50, es 12.7 mil metros pero voy a Actividades a la noche, segunda cubierta ¿Tampen está lo mismo? A ver, 12 tipos en la puerta Los tengo en la puerta Los tengo en la puerta Vehículo a las 12 Vehículo que vehículo Gracias, cabrón A ver Panzer, atacan con fuego de mortero la posición, creo que viene del sur del aeródromo Recibido Panzer, lo buscaremos, encontremos los morteros, sujétate bien los machos Aguanta, al final de la línea Soldado Ahí puedes aprovechar que tienes que matar a esos tipos antes A ver Panzer, atacan con fuego de mortero la posición, creo que viene del sur del aeródromo Recibido Panzer, lo buscaremos, encontremos los morteros, andaremos desde aquí, objetivo a la derecha Contactos, más contactos Arriba, ya no hay No se hay Buen ataque El serrano Toda mira de que tenga aumento y tal, es bastante difícil de manejar, porque ya te digo, la sensibilidad cambia Tenemos que tangos Porque fíjate, ahorita hay poca sensibilidad, ahora el condomento, la sensibilidad es igual, pero como tengo zoom ahora, se jode, no metas los juegos y tal Voy a cambiar la PKM por una K esta Oh no, déjame caminar con esta Esto, vamos a jugar con el más adelante, vamos a cambiar con la K Ahí está Entonces tiene un silenciador ¿Perdad? ¿Perdad? Tengo un silenciador, pero probablemente se vea desgastado ¿Perdad? 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 Más adelante vamos a visitar el Franco Recibido Lo voy a decir, mira que te cagas, este juego con la iluminación Ahorita se active lo de adaptación de brillo, porque por ejemplo, ahorita es muy oscuro y allá es muy claro Porque este juego no tiene adaptación de ojo Ahora, si lo activo, la imagen se clara un poquito, mucho, evidentemente porque esto es demasiado oscuro Pero luego, la imagen más clara, pues es más clara, pero cuando llego y tal, se opaca un poquito O sea, hay un mejor balance de la iluminación Es lo único que le puse Porque lo demás es Overkill ¡Bum! Mmm... ¡Eh! ¡NR! ¡Estamos con tanto! Agui-35, Charlie y Mike en misma posición, designando objetivo, destruye el vehículo Recibido Agui-35, detecta la aproximación Elimínalo Agui-35, detécta la hotel, vehículo eliminado Recibido Neptun-1, vamos Seguimos recibiendo fuego de mortero indirecto ¿Veis los equipos de mortero? Negativo, parciales, están a esperar Recibido Objetivos a las 12 Bajo derecha Toma Estás un poquito en el medio Coleguita Bueno, eso estaba tío ¡De nada! Lo que voy a decir es que esto es de los pocos juegos Mira esto A ver, el día de hoy te algo malo tenía que tener Crápicamente Pero oye Esto es de los pocos juegos que tiene Que retrata Que esta arma tiene Automático Casi todos los ponen como O sea, en su modo por default Que es Que es Se me toma, digo Morteros, al otro lado de la baña Contacto A las 12 Granada, segunda cubierta, izquierda Y de hecho el MP14 y tal No es para nada de recomendarle Por eso es que casi todos los juegos retratan Y casi siempre se usa Semi-automático Porque automático El arma Tiene un retroceso Muy, muy malo Vieron la animación, ¿no? Por cierto Pero acá en este juego No tiene mucha Tiene más dispersión que otra cosa Pero retroceso no tiene Probablemente es porque Tú sabes, consolas y esas cosas Mierda Pero cuando el día tenía que escalar así Contacto derecha Morteros a la derecha 50 lagos Mierda Objetivos abajo Izquierda abajo Esa granada fue tarde Ahora, las RPG me parece que no podemos agarrarlas en este juego Pero en multiplayer sí Pero es otra cosa Por cierto, ¿y eso? Este, esta Este, cosa Este Advertura Nos atacan Eh, aliados Ancel, Madel Que se relajen los Warthogs Estamos en el cementerio Manejaremos la situación Recibido ¿Os encargasteis de los morteros? Siguen disparando Y se acercan más Estamos en ello Madel corto A por el último mortero Despejado a derecha Despejado a izquierda Morteros a las 9 Eh Vale Que no veía Parecía un mortero fantasma, eh Buen trabajo Panzer, morteros eliminados Recibido Jimmy capta conversaciones de contraataque talibán desde el este No veo nada Recibido, vamos a la torre Mariano, veremos cuantas y en los oceas Muestros ojos y oídos Hay un poquito al descubierto Recibido Arriba Enemigo en el avión Se oculta Objetivos a la una Franco tirador a las 12 Avanzando Me cubren chicos Me cago en la puta Por cierto, los modelos de estos aviones es un Douglas DC-3 o 4 Los nombres me confunden Los números, digo Eh Y puede ser que es un modelo reutilizado De cuando hicieron el Medal of Honor Airborne Porque es un avión de los segundo mundial Y es el mismo que usaron de los paracadistas Pero no sé exactamente si es el mismo mismo modelo Y lo reutilizaron De manera inteligente Tenemos contactos chicos Joder ¿Estabas en las grandes ligas o qué? Tío, quítate O mejor dicho que ha agachado Arma en la puerta, arriba ¿Qué coño es eso una bandera? Es M1, eh Esto es un MIG Ya está y llega mi conocimiento ¿Exactamente Modela y tal? No sé Te salvé la vida, eh, Mother Están haciendo ahí movimientos de paintball y tal Espérate Buena cobertura, eh chicos Cobbertura sólida Vale Creo que está muerto El sonido de las armas esta me encantan Es que es Relajante de disparar Objetivo en el almacén En la pasarela Abajo Adelante A las dos Dos objetivos Toma A las doce A cubierto Vehículo Ponte a cubierto Que coño está disparando Por cierto ¿Qué coño está disparando? Por cierto Eh, ajá También el sonido de la carga Es que Pasarela Es que El aspecto Sonoro de este juego Es muy, muy bueno Escaleras despejadas Despejado Mother, Panzer Un camión de dos toneladas va hacia vosotros Recibido No ha llegado Pero avisanos si ves a más Recibido El contraataque talibán es real Agüento estéis de la torre Espera Panzer Casi estamos Está al otro lado del patio Dadnos 15 minutos Chicos Vamos Estoy en un hueco de escalera Y no veo Panzer Nos movemos Recibido Despejado Agrupaos en la puerta de abajo ¿Me das buenísimo, colega? Toma Gracias Contacto Colisiones Flanqueo Cúbreme Toma Colisiones Recargo Objetivos derecha Vamos Nos han liado Ignoremos eso? ¿También esto quedó acá? ¿También esto quedó acá? Aquí no ha pasado nada Bueno, ahí te voy a dar Vamos a contactar a la puerta Por cierto, acá Tenemos a estos tipos que están acá Que les puedes matar a los de hecho Pero cuando los matas Son suplantados por otro ¿Ves? Se aparecen y tal Aquí te puedes pegar todo el día Y aquí están nuestros Collegas aliados africanos Y tal Uno ha sido batido Ignoremos eso también Contacto Acción derecha Objetivo en ventana Toma Nadie Este objetivo es de abajo Al gobierno Eso te va a detener a nada Estas gráficas tío Literalmente Esto se parece un poquito A Homefront Revolution Esta escena que está acá justamente Y... ¿Cuándo salió eso? ¿El 2019 me parece? ¿2010? ¿Sabes? Y todo Tiene luz dinámica Esa es la polla Pero bueno Es la polla El motográfico Que es el Real Engine 3 Más que todo Contacto Por eso que no cambié De M14 Porque hace falta acá Despejado Hay muchas conversaciones En Pacto por Radio No son dos nuestros Veo la torre Despejado ¿Me muevo chicos? Me muevo Exacto Segunda cubierta Objetivos en la torre Rabbit te necesitamos A la parte de arriba Rabbit Creo que no nos quieren aquí Hay que entrar con una voz Por si acaso Cambiada Cambiada Voy a ready boys Voy a lanzar una bomba De humo ficticia Ficticia Y alta tecnología Porque el humo No sale tan rápido Porque siempre lo veo yo ¿No saben que el que siempre Habría el primero Es el primero que le fue Me quedan los guardas Y se ve tan preciso Como para darle las dos Contacto a la puerta Varios contactos Chicos Voodoo ¿Qué estás haciendo? Despejado ¿Seguro? Sí Despejado Voodoo Pon una granada ahí ¡Granada! ¡Vamos, vamos! Dice blanco Despejado Despejado ¿Quiénes son estos tipos? Felicianos Los chicos de Tani Creo que llegamos tarde ¡Nos vamos! ¡Dice blanco! Ustedes han visto en el rayo jeque ¿Eh? Hicieron despejado Pero no No vean El sitio ¡Léon! ¡Páncer! ¡Madre! ¡Decirle a Bosman Que estamos en la torre! ¡Este lugar nunca será un aeródromo! ¡Dimunicado! ¡Bomate! ¡Altolo! ¡Recibido, Madre! ¡Rápido! ¡Un movimiento de lente! ¡Bienes salivantes! ¡Recibido! ¡Aquí estamos! ¡Contacto! ¡Estado! ¡Estejado! Bueno, en el nombre de las armas siempre ponen AK-47 No importa el modelo O sea, sin importar el modelo que sea Y hay modelos, hay bastantes modelos Diferentes en este juego Chicos Hola ¿Qué tal? Vengan para acá ¿Yo no? Por supuesto ¡Creo más contactos! ¡Recalando! Estoy viendo las cajas y tal Ahí está otra No tengo de esa Ah, bueno Evidentemente La munición y tal Que Tú agarras estas armas No la tienen en tus compañeros Así que no te lo pueden dar Tienes que suministrarte con los enemigos ¡Viene esta escena! ¡Joder! ¡Me cago en la puta! Es que te cagas Sobre todo lo que convence mucho Es la Sombras prehechas Y tal Despejado Más escaleras Más escaleras Despejado Más escaleras Más escaleras Más escaleras Más escaleras Al sur de la aldea Neptune Agli-35 Tiene el objetivo Misión disparada Usar el Fire Sobre objetivos móviles Rabbit Designa y avanza Hacia otro objetivo No esperes el impacto Agli-35 Fuera de la inflación Disparado que viene Bien Buena puntería Rabbit Recibido Neptune Con los 30 milímetros ¿Eh? ¿Eso te bugea? Neptune Agli-35 No hemos jugado tantos fantasmas Chicos Parado Eh... Se traba el juego Oh no Oh no Oh no ¿Qué ha pasao? ¿Qué ha pasao? Wow Ok ¿Qué te cagas? ¿Qué te cagas? ¿Qué te cagas? ¿Qué te cagas? Madre mía Bueno Así pueden ver el menú Y tal Principal Que es bastante bueno ¿Eh? Eh... Hablan en inglés Más que todo No se traduce el menú Pero bueno Eh... si eso se buggeo básicamente y estaba pidiendo, el juego probablemente estaba pidiendo una entidad que no estaba todavía existente por lo cual se creció no esperes el asalto, usase el fire sobre objetivos móviles, rabbit otra vez se creyó bueno, estamos otra vez aquí, se creyó unas 5 veces o 4 veces más otra vez de esas cosas que está ahí vamos a ver, vamos a probar suerte porque se creyó en momentos diferentes se activó el mod de... joder, se activó el mod del fob bueno, la disca solea bueno, esto es guiado hoy también y este pobre parco lo pasó mal eh, yo pasé esta misión con el mod ese, así que no sé que le ha pasado ah, lo que sí es que cargue esa misión directamente, no pasé de una misión a otra así probablemente haya sido esa neptun, bomba lanzada, señala el objetivo hasta impacto no tengo visión matelodron o no agli 35 confirma designación, disparando cañones recibido neptun con los 30 milímetros operativos al sur de la aldea neptun, agli 35 tiene el objetivo, misil disparado vamos a ver si lo hayan dejado si a ver si lo hayan dejado no 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 mando 30 milimetros mantén la marca Neptune bomba lanzada Neptune, Axie 35 tiene el objetivo misil preparado recibido, misil fuera Neptune Neptune, bomba lanzada viene un anemisil ese? que se le habrado bueno este es el FAP, viste? este es el FAP de mierda que tiene el juego este por igual podrán ver de por qué coño me dio nauseas esto es demasiado gorda que rápido eh? en este episodio le remodelamos tus hangares pongámoslo en marcha reanimamos este viejo armazón soviético el general flag en videoconferencia señor señor estamos activos y operativos coronel hemos echado un vistazo a su plan de combate y estamos preocupados qué es lo que les preocupa los chicos de Langley dicen que entre 100 y 350 miembros de Al Qaeda bueno aquí está el o sea el contratista militar de oficina más genérico del mundo las cifras no son correctas inteligencia indica que la resistencia es mayor puede que más de... si esa es la situación es crucial que nos movamos cuanto antes quiero hombres en tierra en 24 horas hemos introducido equipos AFO de nivel 1 en el valle señor nos han informado sobre las posiciones enemigas en las montañas de los alrededores para empezar está bien pero quiero al décimo de Motown, a los rangers y al 1-8-7 en ese vuelo enseguida señor, los AFO identificarán y destruirán... cuando dicen nivel 1 me parece que es tier 1 o sea no level 1 es tier 1 el ejercicio estadounidense se vive en esos... creo que son 3 niveles tier 1, tier 2 y tier 3 creo, si mal no me acuerdo eh... eso depende no del nivel de habilidad de la unidad sino depende del nivel de... de... ¿cómo se llama? de... de... de fondos que le otorga el ejército estadounidense o sea el gobierno estadounidense para que operen porque de hecho los SILs están en tier 2 me parece y la fuerza área... algunos propietarios de fuerza área están en el 1-1 la 101 me parece también pero bueno bueno vamos a recuperar y suscribirse conakao y bueno yo